Seguidor de CNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy lunes 13 de abril, salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 0, 1 y 2. Esto aplica para Valledupar, La Paz, San Diego y el municipio de Manaure. A la hora, se registran 31 casos positivos de COVID-19 aquí en Valledupar y uno más en el municipio de San Diego, para un total de 32 casos en todo el departamento. Por su parte, el Laboratorio de Salud Pública del Cesar procesó en las últimas horas 29 muestras, de las cuales todas salieron negativas. Un grupo de abogados de Valledupar brindará asesoría a empleados, empleadores, trabajadores independientes y además a empresarios de mediana y pequeña empresa para acceder a los beneficios que otorga el Gobierno Nacional en un decreto que se expedirá esta semana. Las solicitudes de asesoría pueden ser enviadas en mi cuenta personal, arroba cristiantorresdl en Facebook y en Instagram, e igualmente en la cuenta oficial del grupo empresarial, arroba crecimiento integral Colombia. Mandatarios del Eje Minero exigen a la empresa Durmo que operaciones sean con trabajadores de la zona de influencia, y no trabajadores de Valledupar y de otras ciudades en donde ya se han presentado casos positivos de COVID-19. Médico cesarese que falleció por accidente de tránsito en el vecino país de Venezuela no será repatriado teniendo en cuenta las restricciones por el COVID-19. Durante el fin de semana habitantes del Cesar no respetaron la cuarentena. En el municipio de El Copén, habitantes al ser sorprendidos y fragantes departiendo agredieron verbalmente efectivos de la policía, mientras que aquí en Valledupar fueron capturadas 14 personas en una gallera por incumplir el aislamiento preventivo obligatorio. Por derecho de policía se le aplicará a estas 14 personas que se encontraron en este sitio jugando gallos, se le aplicará el artículo 35 numeral 2, al igual le aplicaremos el artículo 368 del Código Penal. Entre 8.000 y 16.000 pesos pagarán por el servicio de internet fijo los hogares de Valledupar, La Paz, La Jagua, Codasi, Bosconia, Aguachica, San Alberto y San Martín. El único requisito es no haber contratado el servicio durante los últimos seis meses. Por su parte, el gobierno nacional asume alrededor del 75%. De acuerdo a las directrices de la Presidencia de la República, los eventos públicos pasada la cuarentena no podrán realizarse, por lo que el Festival de la Leyenda Vallenata 2020 estaría en duda. Un hombre le propinó varias puñaladas a su mujer y luego intentó suicidarse en el municipio de Pelaya. Joaquín Sánchez llegó hasta su residencia ubicada en el barrio 2 de Febrero del municipio de Pelaya y apuñaló a su mujer, Jessica Viviana Arroyave, a la altura del Toras. Ambos fueron llevados al hospital local.